¡Suscríbete! 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 Y es que me deja de llegar Desde hace mucho que me gusta Y con quien me gusta lo tengo Falta la seguridad No me perdí, no me esperanza De que yo no me queda Y algo que me da Tanto temprano serás mía Me escucho algo que va Y no sé lo que le da Tengo este amor que ya Que no te ticco Que no te pierdas Pero me gusta Que haces mucho Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Agábame, agarpa, agarpa Me gustas mucho tú Falta la mañana Lo de Seren tuyo Y mi amor será Que no te gusto Me gustas mucho tú, tú, tú Y tarde o temprano seré tuyo Y mi vida será Esta noche cuántas mujeres solteritas se vinieron a la fiesta Levantenme la mano a las mujeres solteras de San Francisco Perigón Con la mano, sonrío, que se vayan, arriba, arriba, arriba Con la mano, sonrío, ¿no? Con la mano, sonrío, ¿no? Con la mano, sonrío 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 Si llegaron esta noche A la gente que viene por allá de la Unión Americana Saludos, bienvenidos a Estados Leyes ¡Que retome Latinoamérica! ¡Nos podemos sonar en esta noche, Rafa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gargo! Como ese bronnyero, Con la cintura, con la cintura Salinas, salinas Sí, sí, sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!